¿Quiénes son este gentío? ¿Por qué me mira mal? ¿Por qué este griterío? ¿Acaso estoy metido en algún lío? Solo sé que tengo miedo Y tengo escalofríos ¿Por qué me gritan como si de algo fuera culpable? Quisiera decir algo, pero no dejan que yo hable El miedo es inevitable El odio de ellos es palpable ¿Qué fue lo que hice? ¿Y por qué me siento tan miserable? Todos me empujan y a la vez también me golpean Caigo en el suelo, trato de pararme y me patean Me pregunto qué será lo que en sus mentes planean Y al oír sus gritos veo que mi muerte desean Mi espalda sangra más de manera ruda Escupe mi rostro vilmente y mi frente más suda Grito fuerte por favor que alguien me dé ayuda Y la diferencia hacia mí es realmente cruda Estoy absorto, inmóvil, vestido de asombro Sin aire trato de respirar cada vez más hondo Me den a cargar un madero pesado encima de mi hombro Mi muerte es inevitable, entonces para qué me escondo Miraste del cielo y viste este culpable Y me amaste Borraste con tu sangre que en la cruz derramaste Que era yo quien merecía morir Y un amigo entra a la multitud Si la mano me tendiera A cargar esa pesada cruz Y reposo yo cogiera Me vio desapareció como si no me conociera Pero qué es lo que pasó si tan solo yo entendiera Que la gente vi mis padres llorando sin consuelo Trataron de levantarme cuando me caí en el suelo No se pudieron acercar, era mucho aquel revuelo Solo les pude decir Nos veremos en el cielo Todavía no me explico por qué soy prisionero El dolor ya no tolero Cada vez es más severo Me enchivaron hacia un monte como Vega el matadero Y me dijeron morirás Cursificado en un madero El castigo y sufrimiento cada vez se agudiza Convencido de mi muerte Mi alma gime y agoniza De pronto a mi alrededor Todo se inmoviliza Como si fuera una película Todo se paraliza Llegó Jesús, el Rey de Reyes, el verdadero Me dice levántate como todo un caballero Se suponía eras tú que muriera en el madero Pero yo escogí morir para salvar al mundo entero Para salvar al mundo entero Él escogió morir Para salvar al mundo entero Gracias Dios Él escogió el cielo Y me hiciste curable Y me amaste Pero me hiciste es por mí Borraste Con tu sangre en que en la cruz Te derramaste Porque de tal manera Amor Dios al mundo Que Dios es un único hijo Que Dios es un único hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda Amor Dios al mundo entero Pero tenga vida eterna Más tenga vida eterna Más tenga vida eterna Vida eterna Más tenga vida eterna Era yo que merecía morir Si, oh, yo, 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 yo Más tenga vida eterna í Súَntero Gracias por ver el video.